¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre digo, bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido de nuevo a un vídeo más. Hoy estamos a viernes, día 13 de octubre de 2023. Ya ha pasado la festividad de la hispanidad y ya ha pasado el peor día de la semana, económicamente hablando, porque realmente allí fue un día para que, si por ejemplo, si ayer no hubiera abierto, no hubiera pasado absolutamente nada. Sí que pasó que ayer, como muchos de vosotros recordaréis, ayer hice un vídeo, un vídeo un poco especial, que lo tenéis en mi canal, por si lo queréis volver a ver o si no lo habéis visto, pues ahí lo tenéis, respondiendo a todas esas preguntas, inquietudes de toda esa gente que me quiso realizar alguna pregunta, y ahí tenéis la respuesta. ¿De acuerdo? Espero que después del vídeo de ayer, pues el tema de los kioscos, de los regalos, de las redes y tal, pues haya que dar un poquito más claro. ¿De acuerdo? Yo soy Larginx, José Alberto, Alberto, llámame como quieras, pero llámame. Hoy viernes, normalmente los viernes siempre salía el teleprograma, pero ya, hoy, tampoco me la han traído. El teleprograma ya sabéis que es una restita pequeña, que vale 1,95, y no sé, no sé si, yo creo que, no creo que la dejen de hacer, porque hace tiempo que la están haciendo, pero, no sé, por segunda semana consecutiva, no me la han enviado, me la ponía que no, así que no sé, no sé si la van a dejar de hacer o no. Bueno, lo que sí que ha salido hoy, pues son muchas, muchas cositas que os la vuelvo a comentar. Bueno, no la vuelvo a comentar porque no la he comentado antes, no, pero que os la comento. ¿De acuerdo? Empezamos con los pasatiempos. De hecho, me han traído un montonazo de pasatiempos, pero los más destacados son estos dos. Son estos dos. Por una parte está el Orión, el Orión que vale 2,95 y, bueno, pues, no sé, se vende mucho. Yo, por lo menos, lo vendo mucho y, bueno, normalmente, a ver, no es que me traigan mucho de la semana, me traen tres y los tres se venden. Entonces, bueno, pues, pues aquí tenéis el Orión, bueno, es una rita de autodefinidos, cruzadas y, bueno, de todo un poco aquí hay. ¿De acuerdo? Y luego también me han traído, esto es un poco, se me traba la lengua, o se me lengua la traba, ¿sabes? O sea, como que me han traído esto de mega pasatiempos humanas que sale con la vanguardia. Hoy la vanguardia vale 2 euros, como siempre, toda semana. Y si quieres comprar el mega pasatiempos, pues, por un eurito más, pues tienes unas 50 páginas de pasatiempos, de cruzadas, judocus, sopa de letras, lo que tú quieras. Pero siempre y cuando compres la vanguardia, que tú te puedes venir aquí, también, perfectamente, puedes venir aquí por la mañana. Hola Alberto, te tengo un café con leche. Hola tú. Y me dices, oye, ¿me vendes el pasatiempos sin tener que comprar la vanguardia? Yo lo hago, yo lo hago, pero normalmente te pedirán siempre que compres la vanguardia y si quieres, a más a más, el mega pasatiempos. Bueno, de hecho, realmente estoy viendo que no es para hoy, es para el domingo. Es para el domingo, pero bueno, el domingo no me va a meter ahí. El domingo el mega pasatiempos como que no llama mucho la atención y llama hoy más la atención porque hoy es un día laboral y la gente pues se fija mal. ¿Ves? Aquí pone, de cara, domingo, en tu kiosco, los mejores, al mejor precio, un euro. Lo que pasa es que, bueno, pues como yo, os lo voy a decir, como yo normalmente los domingos no estoy, estaba mi mujer, pues mira, sabes que una, le quito un peso de encima, porque bueno, me traen 4 o 5, los pongo hoy a la venta, se venden algunos y los otros, pues mira, se ponen a devolver. Entonces, bueno, pues, hay que nada que los sepáis. Mega pasatiempos con el, la vanguardia. El domingo la vanguardia vale 2.50 y tendrás que pagar un eurito más por el mega pasatiempos. El Orión también está ha hablado y luego también ha salido hoy el Teletodo. El Teletodo que ya sabéis mucho de vosotros. Que es una, es una revista, bueno, una revista, una mini revista de unas 35 páginas que te habla un poco de la programación de toda semana. Y esta se incluye, no se incluye, se paga aparte por 50 céntimos siempre y cuando compres el pedico. Esto es el, bueno, pues aquí, bueno, sale toda la programación y bueno, pues el lugar es mirarlo por internet o por la tele, pues lo miras aquí, ¿vale? Por 50, 50, no, 50 euros he dicho, no, 50 céntimos, 50 céntimos, que se me ha ido, se me ha ido la pinta, mucho, pero mucho, muchísimo. Y bueno, y ahí tenéis, de acuerdo, el Teletodo. Y bueno, pues ya sabéis, aquí hay, pues, hay crucigramas, ahí luego, hay toda la programación, luego hay, pues, si hay alguna serie nueva, si hay algún programa nuevo también te lo comentan. Bueno, es un poco, ¿ves? Pues el viaje en el tiempo, visual tras los focos, ciencia en la cocina, pues cosas que van a pasar esta semana en la tele y bueno, pues aquí te lo comentas, ¿ves? Pues en con María Pedraza, entrevistas con la actriz y con Asia Ortega, protagonista de Urban La Vida es Nuestra, serie de Amazon Prime Video y Miraset. Ahí lo tenéis, ¿ves? Esta chica súper bonita, pues nada, que lo sepáis. Yo todo lo vuelvo a dejar por aquí, vale. ¿Qué más? Hoy también ha salido el cultural, el cultural que en principio, bueno, pues, normalmente, pues, me enviaban uno, pero esta gente se la ha ido la pinta, como a mí, como a mí, cuando he dicho lo de los 50 euros, y me traen 5. Entonces, bueno, pues ya sabéis que es una revista, es que es una revista que se vende muy de tanto en tanto, tampoco, porque la haya vendido la semana pasada y la otra, no sé, que me tengas que traer 5 ejemplares, ¿sabes? Te iba a decir algo, pero me callo, por respeto a todos los que me están escuchando. Te lo digo a ti, distribuidor del cultural, ¿te acuerdas? Ya sabes que es una revista que vale 2 euros, que antes salía con el mundo de Cataluña, el mundo ver los libros más vendidos de toda semana, aquí han un listado, mira, aquí han un listado, luego nos habla de teatro, exposiciones de arte, nos habla de cine, nos habla, pues, de música, ¿ves? Por ejemplo, también nos habla de, en un especial Disney, el siglo de Disney, de ratones y dólares, ¿de acuerdo? Por una, es una revista, por un poco, eh, para llenar un poco el coco, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el cultural, eh, por ejemplo, el centenario, Ítalo Calvino, el escritor que viajó de la realidad a la imaginación. Ahí lo tenéis, una, que bueno, pues nada, la princesa de Asturias, Benchand, Jorrican Garteran, Martín Sorsese, diferentes personalidades dentro de nuestro mundo, ¿sí? Que nos hablan un poco de, de, de ellos. ¿Qué más? Ahora sí que las revistas que han salido hoy, eh, son de, de muchos, muchos temas, muchos temas, eh, variados, no es simplemente uno solo, y vamos a empezar, porque ya me están empezando a enviar, y hay calendarios, calendarios, eh, que son de 2024, obviamente, y luego, pues, eh, primero me traen los normalitos, pero luego, así que en diciembre, ya es una, una bestialidad, el mes que viene, no, el otro, me empiezan a enviar el calendario del, del fotogramas, el calendario de, de, bueno, de todo, entonces, bueno, pues, hoy ya me están empezando a, a traer, pues, este típico, un calendario, que son de, de Cataluña, estos cada uno vale, pues, 2.90, así en pequeño, de mesita, mero aquí, Jun, bueno, todos los días del año, evidentemente, claro, si es un calendario, no te va a decir, los días de, de lluvia, no, por aquí, ves, de enero, febrero, ta, 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 en catalán, vale, es un calendario pequeñito, así, y, como ya he dicho, vale, 2.90, que es un poco caro, para lo que es, pero bueno, esto es lo que hay, y luego también, de la misma editorial, me han traído, me han traído el calendario de Cataluña, también, que es este de aquí, de acuerdo que es, ni más ni menos que, lo mismo que el otro, pero, en papel, en papel, y este, vale, 3.30, este vale, 3.30, y para que veáis, aquí, si, esto es, para los típicos, que si quieren pegar un calendario en la cocina, para apuntarse todo, pues, este va, idóneo, ven, aquí tenéis, el calendario, diferente, bueno, pues, de, de Cataluña, ven, normalmente, pues, sale la luna, etc., etc., está un poco arrugado, porque, el repartidor, pues, es un poco cafre, pero, bueno, que, ahí lo tenéis, ¿ves? Los días, los días festivos, salen en rojo, aquí, y, bueno, más que nada, que lo sepan, es el libro, el calendario de 2024, Bonai, Calandari, Disculuciones, ahí lo tenéis, la cosa, que, bueno, que, normalmente, la gente, pues, siempre se tira más, por otro tipo de calendario, que no por este, pero, bueno, que, uno tiene que tenerlo todo, eh, qué más, empezamos con las revistas, eh, mensuales, de verdad, que es que, se pasan mucho, se pasan mucho, porque son, son, si, si, por ejemplo, si aún fueran del mismo temario, pues, dicen, bueno, pues, es normal, pues, mira, pues, te van trayendo, pero es que, como hay tantos temas, tan diversos, y, 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 tantas revistas, pues, como que, se te hace la, la cabeza, así, y se te empieza a caer el pelo, como a mí, ¿no?, entonces, pues, como que, ves, por ejemplo, esta, llega un momento que ya no sabes, y, bueno, sí, ahora sí que lo sé, porque lo he visto, que es una segunda edición de esta revista, que es el Historia National Geographic, especial mundo clásico, es Esparta contra Tena, y, ¿cómo saqué la segunda edición?, pues, porque lo pone aquí, aquí lo pone, vale 10 euros, aquí también, vale, segunda edición, como, pues, es un librito de, bueno, pues, que nos habla de, bueno, pues, si estás haciendo algún tipo de trabajo en el cole, o, si tu hijo está haciendo algún trabajo en el cole, pues, este libro, te podéis ver, porque es un libro bastante completo, hay unas 142 páginas, y, bueno, es chiquito, pero, oye, matón, ¿de acuerdo?, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo?, Historia National Geographic, especial mundo clásico, ¿qué más?, luego, cambiamos de tema, cambiamos de tema a los ordenadores, a los ratones, a los peripéricos, etc., me estoy refiriendo, obviamente, a la revista Computer Hoy, es una revista que sale, viernes sí, viernes no, bueno, de hecho, esta revista me la traían normalmente los jueves, pero como era festivo, pues, me la han traído hoy, entonces, son 350, y, ve, por ejemplo, aquí nos habla todo aquello relacionado con los ordenadores, por ejemplo, placas solares en tu balcón, bueno, no es de ordenador, pero, bueno, es que también ellos quieren hablar de placas, de, los árabes hablan muy alto, no se habéis fijado, que cuando hablan por teléfono, observar, muy alto, muy alto, no sé, a los que son sordos, o, 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 o sea, no hace falta ni que utilices el teléfono, y ya te oye, ¿sabes? Porque, claro, estaba ahí en una parada de autobús, en lo que me contó un cliente, y se ve que, pues, o había un chico árabe con el teléfono, y empezó, ah, 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 y, claro, pues, el tío, pues, claro, al principio, pues, puedes aguantar el ruido, el ruido, claro, puedes hablar normal, no te dice nada, pero si hablas chillando, pues, como que, toma, porque si, si hablas chillando, pues, como que es molesto, ¿no? Entonces, se ve que el cliente se giró, y le dice, oye, no hace falta que chilles, porque ya te está oyendo, ya, de donde ya está él, ya te oye, entonces, bueno, pues, acaba de pasar uno que estaba ahí chillando, bueno, pues, esta revista, Computer Hoy, es una revista, 70, bueno, el 74 páginas, y te habla todo, aquello relacionado con los ordenadores, periféricos, ratones, programas, antivirus, antipublicidad, especial aniversario, 25 años de Computer Hoy, ver, nos pone también, pues, Netflix, Ramen, Pokémon Go, TikTok, Metaverse, todo lo que ha ido saliendo, nos lo comenta aquí, luego también hay una especie de concurso, hay un concurso también, pues, si te quieres apuntar, hay, dice que va a más de 12.000 premios, yo creo que es solamente al uno, pero bueno, ellos lo tienen que poner, pues, para que la gente pique, ¿no? y luego también nos hablan también de videoconsolas, aquí abajo, aquí arriba, veis, práctico, tu consola como nueva, tu PC 5, Switch, o Xbox, hace ruido, va lenta, pues mira, aquí, hay unos consejitos, que, para que, bueno, para arreglar ese tipo de ruido, nos hablan de, hay consejos prácticos, hay actualidad, hay, hay de todo, hay programas de, anti-radares, nuevos teléfonos, si te quieres comprar un nuevo teléfono, ves, por ejemplo, este iPhone 15, pues, te habla exclusivamente también de él, bueno, es una revista bastante completita, que se sale de los parámetros normales, ¿por qué? porque normalmente todo el mundo, pues, compra lecturas, el semana, tal, no sé qué, y eso, pues, como que, no es el tema específico de coches, de mod, esto te habla de ordenadores, ordenadores periféricos, etcétera, ya la tenéis a la venta, a partir de hoy, vale 3.50, así que, bueno, ¿qué más? más revistas, más revistas, hablo de la revista mía, pero una revista mía especial, una revista mía especial, que, normalmente está la revista mía, que sale, ya sabéis que sale, los miércoles, que vale 1.99, o los sábados, siempre cuando compres la razón, por 50 céntimos más, entonces, bueno, pues también, esta revista mía, pues a veces sacan libros, que se llama, Mia Bukhazain, 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 en lugar de poner, magazine, pone Bukhazain, ¿por qué? pues, no lo sé, directamente, y esta, pues, es una revista, bueno, pues, que vale, el 4.99, y nos habla, de 70 plantas medicinales, el botiquín natural, que te sacará de apuros, ves, ves que por aquí, Mia Bukhazain, bueno, pues es una, una revista bastante completa, que vale, que hay 145 páginas, ojo, y hay un montón de fotos, y en este sentido, pues, depende del tipo de revista, depende del temario, pues se vende más o menos, y este nos habla, de las 70 plantas medicinales, que, bueno, pues hay gente, que no, no, no le gusta, simplemente ir a la farmacia, a comprar la medicación, tiene remedios naturales, pues esta revista, pues te habla de ello, y vale 4.99, de acuerdo, solamente me han traído 3, me imagino que volará, porque, bueno, ves, por ejemplo, te habla del olivo, la melisa, lúpulo, el guaraná, el groser lleno negro, el ginkgo biloya, ves, pues, salen todas las propiedades, de cada, de cada, de cada planta, y bueno, pues para lo que sirve, para, mira, este, para los pies, para la pérdida de memoria, para sentirte mejor, de acuerdo, 70 plantas medicinales, a la venta a partir de hoy, que más, vale, que me había dejado un mensaje, y como tengo el teléfono en transversal, pues como pensaba así, entonces me tendré que feir a la cabeza, muy bueno, pero, más revistas, revistas de fútbol, fútbol, no la normalita, la de, normal, ¿de acuerdo? la actual, es una revista de historia del fútbol, que se llama Panenka, Panenka, es el número 132, y vale 6,50, ¿de acuerdo? tengo la suerte de que hay una chica, que siempre que sale, siempre que sale, o sea, es que te viene puntualmente, tiene la revista Panenka, no sé de dónde se entera, que sale hoy, pero bueno, que, ¿ves? por ejemplo, ah bueno, y bueno, aquí nos hablan también, bueno, hay diferentes tipos de reportajes, de futbolistas ya retirados, hazañas futbolísticas, ¿ves? por ejemplo, aquí, eh, antiguos futbolistas, y futbolistas nuevos, ¿ves? fotos de, fotos de antiguos, antiguos partidos de fútbol, ¿ves? por ejemplo, dice crónica berlinesa, de un desarraigo, luego también he visto por aquí, al jugador de la escena, que es Martín Odegaard, luego en las amadas también sale, Eussebio Cruyff, no sé, personajes célebres, futbolistas célebres, de antaño, antaño, y pues nada, pues es una revista, que hay unas, ¿cuántas páginas hay aquí? 113, y bueno, pues no sé, llama bastante la atención, no que se venda mucho, pero oye, que siempre va a mantenerla, porque bueno, por ejemplo, dice, Ich bin eins berlinerer, ahí tenéis, ¿de acuerdo? el título, está en español, pero bueno, el título es en alemán, en revista Panenka, lamenta partir hoy, más revistas, una revista de coches, una revista de coches, no podía faltar, es la revista Car Magazine, vale 4.95, y es esta de aquí, la portada esta de aquí, ha salido hoy, evidentemente, si no hubiera salido hoy, y no la hubiera enseñado, la hubiera enseñado otro día, pero no, la enseño hoy, es una revista de 140 páginas, y bueno, es una revista que llama, no es que llame mucho la atención, porque hay muchísimas revistas de coches, pero bueno, de tanto en tanto, se va vendiendo, ¿de acuerdo? son coches de casi gama media alta, y hay un montón de fotos aquí, normalmente pues es la típica revista, que puedes comprar, si tienes algún amigo, en el hospital, o si está aburrido en casa, pues mira, me encontré esta revista, y te la compro, ahí está, vale que son 4, con todo esto, 4.95, que no es una pasta, ¿sabes? y es la revista de mes de octubre, ya como le he dicho, y bueno, pues ya ha salido hoy a la venta, ¿de acuerdo? ya sé que hay muchas, hay autopista, autovil, etc., pero esta es un poco más modernilla, más modernilla, no tan clásica, y bueno, pues nos hablan de los coches, que están a la venta, ¿ves? por ejemplo, te quieres comprar, por ejemplo, un Taycan Sport Turismo, por aquí lo tenéis, te sale el precio, te sale el modelo, la cilindrada, etc., etc., Porsche Cayman, ¿ves? no, Porsche Taycan, ¿de acuerdo? bueno, no, no es el típico, la típica revista, de habla de coches, no, es moderna, bueno, pues ahí la tenéis, pues en programa dice, Alfa 33, Stradale, que es este cochazo de aquí, y bueno, pues nada, ya lo sabéis que ha salido hoy a la venta, Kar Magazine, vamos a ir acabando, bueno, aunque en alguna, la revista Telva, ya sabéis que sale mensualmente, pero de tanto en tanto, saca una Telva Novia, que la que me ha llegado hoy, que vale 4.50, y es esta de aquí, esta es la misma que, el Hola Novia, que ya ha salido hace unos días, pero el Telva dice, al igual, uno del Telva se enteró, de que el Hola, sacaba el Hola Novia, dijo, pues nosotros también poníamos, sacar una revista especial de novias, y el jefe dijo, oye pues, no la había pensado nunca, pues mira, pues la vamos a sacar, es una revista que sale, de tanto en tanto, es una revista que sale, tanto en tanto, es la de mes de octubre, no creo que sea mensual, aunque ponga mes de octubre, porque normalmente, pues me lo envían, de tanto en tanto, o sea que, bueno, pues es una revista, de unas 387 páginas, de tela, como así, salen, hay un montón de fotos, de vestida de boda, ahí está, y bueno, pues no es que llame la atención, pero simplemente, van a tener este tipo de revistas, porque, ¿sabes lo que pasa? que los otros compañeros, al igual, cuando recibe este tipo de revistas, las desechan, o las devuelven directamente, entonces luego, me vienen a mí, y me dicen, oye, ¿tienes algo de novias? y luego le enseñas, el Hola Novia, y el Hola Telva Novia, y claro, pues dice, pues me quedo contigo, ¿sabes? te amo, no es bueno, pues ahí lo tenéis, Telva Novia, 4,50, yo creo que es un buen precio, para la revista que es, pero bueno, sobre el gusto, los colores, los colores, y sobre los colores, los caracoles, es un dicho, que me lo acabo de inventar, y ya está, más revistas, revistas de decoración, de decoración, número 107, y 6, claro, hola, ¿tienes algo? ¿tienes algo? ah, vale, no sé, se quedan, a veces se quedan ahí, mirando ahí, la prensa, pues, no sé si, si quieren comprar algo, si no, porque, claro, no dicen nada, y, y vienen aquí, se quedan así, mirando fijamente la prensa, digo, al igual, traspasar, los umbrales, de las portales, si quieren leer, lo que hay dentro, quiero decir, ¿no? en todos los modos, por claro, yo como, normalmente, siempre digo, buenos días, es normal, que es gratis, ¿sabes? o sea, que tú puedes ir a cualquier sitio, puedes decir, buenos días, oye, te quedas la marre ancho, es un, un gesto de buena educación, y no pasa nada, pero bueno, la gente no dice nada, la gente se queda aquí, mirando directamente, y se te queda ahí, clavado con los ojos, pero bueno, que, vaya ello, revistas de decoración, decoración, cocina, cocinas y baños, casa viva, ahí tenéis, es una revista que sale muy de tanto en tanto, también vale 5 euros, pero bueno, para qué deciros, no tiene mucha salida, aunque es una buena revista, porque, hay unas 100 páginas, bueno, pues es una revista llena de fotos, ¿ves? hay muchísimas fotos, lo que pasa es que hay mucha gente que dice, es que para las fotos que hay, y para lo que vale, es poco, y es cara, bueno, pues hija, puede ser lo que hay, pues vete a buscar otra, yo qué sé, qué quieres que te diga, me acuerdo, cocinas y baños, casa viva, ahí la tenéis, más, más revistas, había una chica, una chica o un chico, no me acuerdo ahora, porque tengo una memoria de pez, que me comentó hace tiempo, que estaba esperando que saliera una revista llamada lecturas, hola, perdón, pero es que ha venido el Ricardo, estaba ahí hablando con él, y bueno, estaba comentando que había una chica, una suscriptora, que me comentó hace tiempo, que había una revista, una revista que iba a comprar cuando fuera, del año de su nacimiento, o así, 97, ¿de qué? ¿por qué sale la diana de Gález? Pues nos hablan de absolutamente todo, es una revista que, bueno, nos habla absolutamente todo lo que pasó en el 97, todo, quién se casó con quién, a nivel deportivo, lo que pasó, todo, 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 pero todo, todo, o sea, las películas que salieron en el estreno, todo, quién se casó con quién, por ejemplo, y me hizo dolor por la muerte de Lady Di, estoy viendo un poco el sumario, la bola de Diana y Carlos, la infanta Cristina e Inaque Oroalgalín, bola real en Barcelona, Bárbara Rey, habla tras el robo en su casa, Isabel Pantoja en el Rocío con su hija, Marzahora y Brad Pitt juntos en la noche de Madrid, Jane Versace, asesinado a la puerta de su casa, o sea, todo lo que pasó en el año 97, sale en esta revista, que bueno, no es que sea mensual, pero sale de tanto en tanto, al igual sale cada dos meses, sale cada tres, pero el año va variando, y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y cuatro euritos que vale, ahí lo tenéis, más revistas, vamos a ir acabando, vamos con la revista Melómano, Melómano es una revista, evidentemente, de música, y tiene un precio de siete euros, siete euros, y es una revista muy, no es que sea difícil de vender, que lo es, es una revista poco conocida, yo lo llamaría poco conocida, porque vale, el precio son siete euros, es una pasta, y nos habla un poco de todo aquello que va generando la música, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos habla de esta, pero es un poco, un tema de un poco, no los éxitos de los 40 principales, y de las radios de hoy en día, es música, pues, normal, es decir, por ejemplo, hay gente que toca la arpa, de una manera especial, que por ejemplo, Iris Askinéser, la pulsión artística, esta chica, por maja que sea, por un nombre muy bonito que sea, la conocerán en su casa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, es una revista, pues, nada, podría ser llamativa, pero tiene muy poca salida, pero bueno, yo lo tengo que mostrar, porque, yo os muestro todas las revistas que salen, y bueno, por ejemplo, dice, también dice, promesas cumplidas, Sofía Esparta, la vida a través del canto, pues, una chica que se dedica a cantar, y le hacen una entrevista, en esta revista de Melo Mano, ahí lo dejo, y ahora ya, finalmente, voy a comentar, todo lo que han traído, para los peques, que no es que sea muchas cosas, pero bueno, siempre es algo, importante de comentar, de revista, solamente me ha traído una, que es la revista Jugón, es la del mes de octubre, octubre, octubre la 1, octubre a las 2, creo que es la revista de mes de octubre, es la nueva, vale, 4.99, y bueno, aquí sale, hay 6 cromos inéditos, de nuestras campeonas, de la selección española, de las chicas, y luego hay, 3 cartas, de edición limitada, mega crack, de 3 cracks, son fichajes, aquí también lo tenéis, aquí, Joao Félix, luego también te sale, Kepa, y no sé quién más, están hacia abajo, luego Félix, Kepa, veis que aquí hay un cromo, aquí detrás, pues también, luego hay cobre, de edición, limitada, de la colección, de la nueva revista, fue a 4.99, para los peques, luego también hay posters, hay, para recortar figuritas dentro, bueno, es bastante completa, y de colecciones, de buenas, de juguetes, me han traído dos cosas, la primera, que bueno, que ya me la trajeron hace tiempo, pero la vuelvo a enviar, la vuelvo a enseñar, son este tipo de perritos, que se llama, Mami Surprise, son perritos, de peluche, de acuerdo que cada uno, vale 7.99, y lo bonito de esto, es que van en una especie de cajita, cajita así, vamos a abrir una cajita, lo que pasa, que claro, vale 7.99, es un peluchín, es un peluchín, de esta manera, es un dálmata, y bueno, pues son peluches, de perritos, de acuerdo, y bueno, el peluche puede ser muy bonito, pero vale 7.99, entonces bueno, están nuestros así, puestos, la presentación es así, como una especie de, de casita, y bueno, pues aquí sale cada, luego hay este otro, hay este otro de aquí, vamos a abrirlo también, este otro perrete, claro, parece que son simpáticos, pero van en 7.99, yo creo que se pasan un poco, con el precio, pero bueno, esto lo que, como yo no pongo, ni voto, pues, la gente normalmente, con este tipo de juguetes, siempre lo mira, ay que bonito, tal, o los peques, se quedan ahí, prendados con estos juguetes, y dicen, mamá, mamá, cómprame uno, cómprame uno, cuando por ejemplo, le vas a comprar uno, le dicen, y que vale esto, y tú le dices, 7.99 euros, es que me he dejado el monedero en casa, pero bueno, esto ya, pues lo que, lo que pasa, ¿no? ahí tenéis, mami surprise, y esto ya había salido anteriormente, pero bueno, como había ido a la venta, un poco de aquella manera, pues como que no, lo devolví, y también finalmente me han traído la colección de Brawl Stars, esto me imagino que es una colección de internet, de juegos de internet, y esto son, me falta el archivador, el álbum de cromos, y esto simplemente, pues son cromos de estos, estos son cromos de estos, que cada sobre vale 1.90, y es una colección que viene de Italia, hola, bueno, pues lo que os estaba diciendo, me ha llegado la colección esta de Brawl Stars, que a mí me suena que es de algún juego de internet, pero bueno, me imagino que el lunes ya me traerán, pues me imagino que son sobres, que cada sobre ya he dicho que vale 1.90, y bueno, el lunes me imagino que me traerán el archivador, pues para poner los sobres, y bueno, y ya está, y hasta aquí hemos llegado, no hay nada más que enseñar, si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me dejaras un buen like, aquí, y cualquier comentario sería bien recibido, mañana, sábado, mañana, sábado, hay otro vídeo especial, con, no lleno de revistas, sino que hay promociones y revistas, que salen mañana, a un precio más económico, así que, si no lo has visto nunca, te aconsejo que mañana me acompañes, y nos lo pasaremos un ratito bien, y también sale a cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias.